No informa, violando la Constitución, de que el día 10 de abril se le va a preguntar al pueblo de México, a todos los mexicanos, ¿quieres que siga el presidente o que renuncie y aquí, bajo palabra de honor, por mis convicciones, por mis principios, por mis ideales, si la gente vota porque renuncie, me voy, no espero, no le hace que no sea el 40 por ciento del padrón, que participe. Entonces, ¿por qué no ellos promueven esto mejor? Es legal, es constitucional, ¿por qué la guerra sucia, por qué la actitud perversa de de no dar la cara y de no abiertamente enfrentar el proyecto que representamos y el papel del INE, que viola la Constitución porque no informa, pusieron menos casillas porque no quieren que la gente participe. Imagínense, un instituto que supuestamente debe de promover la democracia dedicado a obstaculizar la democracia, a impedir que haya democracia.